Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto. ¿Cómo están? Bien. Mi nombre es Wendy Ramírez. Es una vez que voy a hacer un discurso con usted. Muy bien, Wendy. Un gusto. Solo una preguntita. Solo un dispositivo tiene conectado, ¿verdad? Me parece que su audio o su micrófono quizás le está dando inconveniente. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues, la primera vez que nos tenemos que conectar. A veces hay inconvenientes. Cuesta mucho. A veces el internet. A veces el mismo enlace. Entonces pasan muchas cosas la primera vez. Pero espero que todos se vayan incorporando a medida pues el tiempo vaya avanzando. Pues algunas cosas importantes. Antes vamos a, voy a, voy a presentarme y luego necesito que ustedes también se presenten porque yo también necesito saber con quiénes pues es que vamos a estar desarrollando este curso. Mi nombre es Delmi Figueroa. Soy ingeniera de sistemas computacionales y soy educadora. Así que me da muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a estar en este curso de los primeros pasos. Es el Excel básico. Entonces, este, pues la más cordial bienvenida, agradecerles mucho y pues agradecer su tiempo porque a esta hora, si bien es cierto, es temprano, pero algunas veces ya estamos como pensando en el descanso y les quiero felicitar por haber tomado esta decisión de conectarse pues a esta hora. ¿Verdad? A veces es un poco difícil. Bueno, de hecho aquí en el grupo, bueno, solo han saludado, han dicho buenas noches, pero que no hayan inconvenientes. En el desarrollo de la clase usualmente ya no veo el teléfono, sino que nos ponemos a desarrollar la clase, ¿verdad? Así que espero que no hayan inconvenientes con los demás. Este, como les decía, quisiera saber si no nos alcanza el tiempo para todos porque puede ser que no, no hablen todos porque también es importante que comencemos a desarrollar la temática, pero sí un poquito que ustedes me digan es que más o menos es lo que conocen, o sea, lo que ya saben. Si bien es cierto, ustedes saben que este es un nivel básico, ¿verdad? Así que como su nombre lo dice, pues serán primeros pasos. Así que me gustaría saber el contacto que usted tiene con el programa en este momento. Cuénteme un poquito de lo que hace, ¿verdad? Pues para saber con quiénes es que vamos a desarrollar este curso. Ya Wendy se presentaba, ¿verdad? Con su nombre. Y pues tal vez si nos nos puede contar un poquito más, Wendy, sobre lo que hace, sobre su contacto del programa, por favor. Buenas noches a todos los que están saludando en chat. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Algún voluntario que quisiera iniciar? Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Claro, Alexander. Bienvenido. Buenas noches. Mi nombre es Alexander Ramírez. Soy licenciado de mercadeo. Estoy estudiando un técnico de administración de empresas. y yo también soy capacitador en la parte de descargas y cargas de combustible en Puma Energy. Y me metí al Excel porque en mi trabajo la mayoría tenemos un sistema, pero el Excel que ocupan en la compañía es bien avanzado, ya es más empresarial. Entonces, yo verificaba de que hay cosas de que nosotros podemos guiarnos como a un tutorial, ¿verdad? Así como, por ejemplo, el valor sí, pero para hacer unas funciones tú tienes que conocer lo que es las tabulaciones, dónde vas a encontrar cada rama que une, qué te lleva al proceso logístico de cada función y qué te va a dar. O sea, porque nosotros en una tabla podemos ver quizás hasta más de 100 procesos y uno dice, ¿y qué hago aquí? ¿y a dónde me identifico para guiarme? Entonces, creo que, bueno, yo lo tomé de este básico. Podía haberlo quizás agarrado intermedio, pero hay cositas que a uno se le olvidan de la universidad. Quizás lo vea algo muy estándar, muy genérico y es como que es mejor profundizarlo, ¿verdad? En alguna duda y por eso tomé la decisión de escribir. Ok, qué bueno, Alexander. Sí, de hecho, pues la primera curiosidad que me dio fue así. Entonces, ¿por qué está en el básico? Pero bueno, usted pues sabrá las razones, ¿verdad? Espero no se nos vaya a aburrir y si nos puede contribuir, eso sería lo máximo, ¿verdad? Así que porque de hecho es un grupo para eso, ¿verdad? Para compartir. De hecho, ya me di cuenta en el grupo de WhatsApp, precisamente es para eso, para ayudarnos entre todos, ¿verdad? Así que de eso también se trata, que nos ayudemos entre todos, ¿verdad? Así que, pues bienvenido Alexander. Vamos a ver, continuamos con Beatriz González. Hola, mi nombre es Beatriz González. Estudio inglés en hipotestil, en nivel avanzado. Me llamó la atención estudiar Excel y empezar de básico porque yo solo sé lo que he escuchado. que sirve para cálculos, para planillas, entre otras cosas, para sumas, para llevar un inventario. Pues yo tengo un negocio, un negocio familiar, inventa de plata y pues estás aquí. Excelente, mucho gusto Beatriz. Muchas gracias y bienvenida. ¿Hay algún otro voluntario que quiera presentarse? Hola. Hola, hola, Adela. Hola, sí, una disculpa porque antes que todo mi cámara, no sé por qué me parece desconectada, pero mañana lo soluciono. Con respecto al curso, yo decidí tomarlo porque para empezar sí sé algo de Excel, pero ha sido como que lo que he aprendido de forma autodidacta. Entonces, siempre uno que estudie va encontrando un montón de vacío, ¿verdad? En mi trabajo soy administradora de una ONG y entonces sí me hace falta un montón. Ya tenía bastante queriendo unirme a un curso de Excel, pero siempre hay una excusa, ¿verdad? No tengo tiempo, tengo que hacer esto o lo otro, pero básicamente es para llenar todos esos vacíos. Nunca he tomado un curso de Excel como tal, entonces sí decidí tomarlo desde el básico para ir mejorando y subsanando todos esos pequeños vacíos que hay. Claro que sí, Adela. Bueno, qué bien. Bienvenida, un gusto. Vamos a ver Francisco Hernández. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Francisco Chanico Hernández y trabajo en el privado. Tengo una licenciatura en educación. Como escuchaba las palabras del compañero anterior, ¿verdad? Yo creo que ya pasamos por una universidad, pero nosotros nunca terminamos de aprender. Nosotros vamos aprendiendo algo cada día. Y siento que me falta mucho por aprender en el curso de Excel, porque incluso aquí donde trabajo también tengo a cargo, doy clases y estoy como en lo administrativo. Entonces, yo también hago planillas de AFP, de Seguro Social, y no me dan casi así como soporte o como capacitación. Entonces decidí iniciar de nuevo como principiante de Excel. Y así poco a poco, primero yo voy a ir aprendiendo más para poner en práctica todo esto en mi trabajo y ser más eficiente. Bueno, excelente Francisco, un gusto, bienvenido. Claro, ustedes ya lo han comentado. Ustedes ya son profesionales y son expertos en su área. Entonces, si bien algunas cosas quisiera recalcar, ¿verdad? Ustedes han tomado la decisión de estar en este curso de los primeros pasos. Y me ha pasado que yo sé, o sea, que a veces queremos como saber mucho más y eso precisamente, precisamente para eso nos metemos a un curso. Sí, claro. Algunas veces ya vienen preguntas que yo les soy bien clara y soy bien enfática que en este nivel no me corresponde tocar algunos temas porque hay temas que ustedes lo van a ver hasta que estén en el nivel intermedio, hasta que estén en el nivel avanzado. Entonces, hay cosas que no es porque no les quiero responder, sino porque yo me limito al nivel y porque sé que ustedes tienen que seguir y sé que lo van a seguir desarrollando en los próximos niveles, ¿verdad? Así que les comparto eso y pues siempre me da como la impresión y el buen gusto, ¿verdad? Porque a pesar de que son expertos profesionales en el área, pues ustedes tomaron la decisión de estar en el básico, ¿verdad? En los primeros pasos. Así que me da mucho gusto y bienvenido, ¿verdad? Al igual que Alexander. Vamos a ver, continuamos con Jenny Menéndez. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, pues yo actualmente trabajo como display. Este supermercado. Y decidí meterme al curso de Excel porque pienso, primero Dios, retomar mi carrera. El próximo año y, bueno, en bachillerato del tiempo, ¿verdad? Sí, he estudiado un poco, es algo desfasado. Entonces, es como para adquirir conocimientos nuevos, ¿verdad? Solamente. Excelente, me parece que tuvo ahí un, un problemita de audio, creo, ¿verdad? Este, pero, pero sí, le comprendí, le logré comprenda. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a continuar con Karen Yamilet. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches a todos, ¿verdad? Mi nombre es Karen Ortiz. Yo soy enfermera y trabajo en, en una empresa industrial, en una clínica empresarial. Entonces, decidí, ¿verdad? Tomar este curso porque, este, como yo estoy a cargo yo sola, a veces me toca hacer algunos formatos en Excel y todo eso. Y, pues, por mi carrera, sí, hemos recibido parte, ¿verdad? De computación, pero no así más profundizar, ¿verdad? Entonces, decidí empezar desde cero porque hay unas cosas que no las entiendo y me toca estar preguntando, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, es hora de, de mejor aprender, ¿verdad? Algo nuevo y qué mejor oportunidad que esta, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, un gusto, buenas noches y bienvenida. Vamos a ver con Jacqueline Díaz. Ah, no sé si gusta alguien más presentarse. Solo vamos a dejar unos segundos más. Como les digo, hay, hay que avanzar en la temática. Me encantaría que todos se pudieran presentar, pero por asunto de, de tiempo, ¿verdad? Carla López, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y pues me decidí a estudiar, pues, porque siempre hay que, hay que aprender un poco más para poder avanzar, no solo, eh, para buscar un nuevo trabajo, por decirlo así. Así que cada día hay que aprender más. Claro que sí, eh, un gusto, bienvenida. Creo que vamos a ir terminando con Bonnie Isabel. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Bonnie y yo soy psicóloga y pues siempre he querido aprender más, además de los tutoriales que, que yo veo para poder comprender mejor todo este mundo del Excel y porque mi trabajo, este, siempre para los informes, otro tipo de situaciones se utiliza bastante. Así que aquí estamos con el deseo de aprender. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Un gusto también para mí, bueno, encantada de estar con, creo que el grupo está diverso, ¿verdad? Tenemos, eso siempre va a ser así, tenemos alguna más experiencia unos más que otros, algunos vamos a requerir que un poquito de ayuda, pues, entonces ahí, pues, vamos a tratar de ser pacientes y de colaborar y de estar, pues, compartiendo y comprendiendo entre todos, ¿verdad? Así que encantada de estar con todos, creo que ya no voy a dar espacio porque es importante que podamos avanzar, ¿verdad? Bien, algunas generalidades que es importante tener presente desde el primer día hasta la clase número 16, vamos a estar 16 clases. Entonces, que el nombre que aparece aquí en Zoom, su nombre sea completo, tal como aparece en su DUI. Así que cuando ahí en la casilla, en la cajita que le aparece su nombre, aparecen tres puntos. Entonces, cuando usted deja el mouse sobre la cajita, o bueno, depende en qué dispositivo esté, aparecen tres puntos y aparece una opción que dice cambiar nombre. Entonces, le voy a pedir, por favor, que se muestre su nombre completo. Entonces, sus cámaras encendidas, a excepción de algunos que ya han reportado problemas, ¿verdad? Pero trate usted de tener su cámara encendida, ¿verdad? El otro punto es que vamos a tratar de estar los 60 minutos conectados. Quizás no tratar, sino, bueno, el punto es ese, de que a veces hay algunas cosas técnicas que están fuera de nuestras manos que uno quisiera conectarse puntual. Uno no sabe si hay corte de energía, si hay corte de enlaces, si el equipo falla. Esas cosas se salen de nuestras manos, pero en la medida de lo posible, vamos a estar conectados los 60 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice Ingrid. Ok, Ingrid, gracias por reportarnos. Aquí viene el tema de los micrófonos. Vamos a tener cuidadito de que nuestros micrófonos estén en silencio. Pedirle de que como vamos a estar en clase, ¿verdad? Yo sé, vamos a ver, aquí tenemos un micrófono. Bueno, gracias. Algunas veces es bien difícil cuando estamos en nuestra casa con nuestra familia, incluso con nuestro vecindario. Yo aquí tengo unos vecinos como que vivieran conmigo, que se escucha todo. Así que son cosas que se salen de nuestra mano, ¿verdad? Entonces, en la medida que se pueda, en la medida de lo posible, vamos a estar quizás en un lugar privado. Algunas veces es difícil por la familia, por los niños, porque no toda nuestra familia está en nuestro objetivo. Pero en la medida de lo posible, estar en un lugar que se preste para la concentración y para el debido aprendizaje. Dice Manuel, ok, ok, Manuel, gracias por reportar. Dice Priscila, buenas noches. Ok, ok, Priscila. Dice Jenny, estoy teniendo baja. Sí, y esa es otra de las cosas que se salen de nuestras manos también, ¿verdad? Aquí en la zona donde yo vivo, pues igual, ¿verdad? O sea, temprano estuvo con amenazas de lluvia y eso hace que puede haber corte de energía, que el enlace pueda estar inestable. O sea, cosas que, pues ni modo, ¿verdad? Pasan y ahí, pues ni modo. Entonces, pedirles, ¿verdad? Que su micrófono, de que tengan cuidadito, ¿verdad? Que el micrófono siempre esté inactivo. Excelente, ya que lindo. A menos que vayamos a participar. En el desarrollo de la clase, pues usted puede participar, ya sea activando su micrófono, levantando su mano, escribiendo en chat, ¿verdad? O sea, de cualquier manera usted puede participar y puede interrumpir. En el desarrollo de la clase, a mí no me molesta en absoluto que usted interrumpa. Porque es mejor que interrumpa y no que se queden como las preguntas al final de la clase. Porque al final de la clase puede ser que la idea se perdió, ya no nos acordamos ni que íbamos a preguntar. Entonces, es mejor hacerlo en el momento, ¿verdad? Entonces, en lo absoluto no me molesta que ustedes, pues, hagan la interrupción, ya sea por micrófono, chat o levantando su mano. Entonces, esas son algunas cosas que debemos de tener presentes, ¿verdad? Porque, pues, estamos siendo inspeccionados, en este caso, por inglés corporativo. Inglés corporativo es el centro de formación. El centro de formación tiene que presentar reportes a INSAFORM. Entonces, hay algunos requerimientos que cumplir. Bien, este, con respecto al uso de la plataforma, estuve también viendo en el chat de que algunos tenían problemas, pero sin embargo, en que ustedes estaban ayudando en que es necesario que ustedes, pues, activen el usuario. Entonces, para los que ya ingresaron, quizás aquí solo voy a hacer una breve demostración. Bueno, ya les voy a compartir en el correo que a ustedes les llegó con el que se inscribieron. En ese correo ustedes pueden encontrar el enlace o la URL para la videoconferencia. Ese enlace es el que vamos a estar usando siempre. No es que va a haber un enlace hoy, va a haber un enlace mañana, sino que ese es el enlace para todas las clases que vamos a estarnos conectando a las ocho de la noche. Nancy, adelante. No sé si se podría poner el enlace en como, en el perfil de WhatsApp. Este, como información de WhatsApp. Ahí en el grupo aparece como agregar información y se puede agregar el enlace, porque entre tanto mensaje se pierde. Para no estar todos los días viendo por dónde nos vamos a meter a la reunión. Fíjese que esas son las cosas que para eso es que funciona el grupo. Si ustedes se fijan, hay varios administradores y yo no soy administradora. Es bien importante que nos quede claro que yo solamente soy la facilitadora académica. Entonces, si ustedes se fijan, allí hay cuatro administradores que son de inglés corporativo. Ellos son los que nos van a apoyar técnicamente. ¿En qué nos van a apoyar ellos? Nos van a apoyar en que si no puedo ingresar a la plataforma, en que problemas de inscripción, problemas técnicos. O sea, en la parte técnica nos apoyan ellos. Que si ustedes se fijan en el grupo, hay cuatro administradores que son del centro de formación. Conmigo solo vamos a ver puramente la parte académica. Entonces, muy buena observación la que usted nos hace. Sin embargo, podría quizás temporalmente, no sé, fijar el chat o tener como en destacado su correo o tener en una nota el enlace o decir, ¿verdad? Ahí en el chat para que los administradores tomen en cuenta, ¿verdad? Que se puede hacer eso exactamente que usted nos está sugiriendo, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes de eso también, ¿verdad? Sí, aclarar esa parte. El avance de la plataforma se los van a, ellos lo hacen. O sea, de parte de administración académica, ¿verdad? Sería la administración del centro de formación que revisa los avances. Yo en este momento les voy a mostrar cómo es que entramos para los que todavía les quedó alguna duda. Voy a mostrarles. Voy a estar en una ventana de incógnito. Ahí les aparece el enlace, como les decía, en el correo que ustedes recibieron, les aparece el enlace del grupo de WhatsApp. Todas las clases están siendo grabadas porque se están publicando en una lista de reproducción de YouTube. Al finalizar esta clase, más o menos una hora después, usted ya puede tener disponible la clase grabada para que si en algún momento usted desea revisarla, pues ahí le va a aparecer también, ¿verdad? La clase para que la vuelva a revisar en el caso de que ustedes lo deseen. Ahí también les aparece la URL de plataforma de aprendizaje, que es precisamente la que voy a pegar yo ahorita acá. Ese es el enlace. Y aquí pues ustedes tienen que escribir su correo electrónico con el que se registraron y luego hay una contraseña para todos. Y cuando ustedes pues presionan en iniciar sesión, pues les aparece activado el curso de Excel básico. Entonces, cuando presionan sobre Excel básico, les aparece que vamos a desarrollar cuatro secciones, ¿verdad? En este momento justamente es la sección uno la que vamos a desarrollar en esta semana, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ingresan a la sección uno, aparecen unos íconos. A lo mejor alguno de ustedes ya lo exploró, hoy pues lo estamos explorando. Aparecen, por ejemplo, la sección del librito, los íconos del librito, en donde aparece una teoría del tema que corresponde. Cada librito de estos nos va a corresponder un tema que vamos a ir desarrollando en ese día. Este día corresponde pues hablar de los conceptos básicos, ¿verdad? En el siguiente ícono pueden observar que es un ícono de multimedia o de video. Precisamente hay un video corto explicando, ¿verdad? Sobre el tema y abajo del video hay un enlace que se encuentra una plantilla para que podamos practicar el tema correspondiente. Ustedes pueden descargarlo. Este día no hay laboratorio, pero en los otros temas, sí. Este ícono indica que hay un laboratorio que quiere desarrollar. Esta plataforma es libre para que usted pueda avanzar todo lo que pueda avanzar. Si usted quiere ir haciendo el laboratorio justo después de la clase, lo puede hacer. Pero ahí en el grupo los administradores del centro de formación de inglés corporativo le van a estar gestionando su avance, ¿verdad? O supervisando su avance. Y en algún momento le van a pedir, por ejemplo, le vamos a estar revisando el avance de la plataforma cada jueves a las 8 o 9 de la mañana. Ese mensajito nos lo van a dejar ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes tienen que estar atentos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el laboratorio después de la clase o simplemente avanzar todo lo que ustedes quieran avanzar. Los laboratorios son sumamente sencillos. O sea, lo que usted tiene que enviar en esta plataforma es simplemente contestar esta teoría que es la teoría que encontramos acá en el desarrollo del tema, ¿verdad? Eso mismo se le examina y esos son los laboratorios que al contestar ustedes los envían y eso es lo que le revisan. Y eso es lo que a veces esos mensajes les informan, les comunican y les dicen necesitamos que avance en la plataforma. Por ejemplo, para esta semana, muy probablemente, creo que todavía, no sé si habían escrito antes porque cuando uno ingresa al grupo de WhatsApp, pues los mensajes anteriores uno no los ve. Entonces, no sé si es que habían escrito. Pero si no han escrito, pues van a escribir que le van a estar revisando plataforma cada jueves, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le van a revisar? Que tenga hechos los laboratorios de la CIMAR. En este caso, la sección 1. Entonces, así vamos a ir desarrollando las clases. Así las vamos a ir desarrollando. En algunas generalidades, creo que no se me ha escapado nada. Ya hablamos de, a ver, no te decía aquí alguien que no encuentra la forma para cambiar el nombre, dice Rosa. Pero, vamos a ver, depende en qué dispositivo esté. En una computadora, como es un poquito más fácil, creo, porque solo ubicamos en la cajita y vemos los tres puntos y está la opción de cambiar nombre. Si es un móvil, realmente no recuerdo exactamente cómo le puede aparecer. Tal vez si presiona sobre la cajita o cuando ingresa, creo, cuando ingresa a la reunión, ahí puede escribir su nombre completo porque este dato sí es bien importante, este requerimiento. Ok, Álvaro nos dice que tiene también problemas de conexión. Bien, habiendo hablado entonces de las generalidades, si alguno pues tiene dudas todavía, pues igual puede, no sé si ya todos pudieron entrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en la plataforma la parte teórica, el video corto, la plantilla para realizar los ejercicios, y el laboratorio. Este día no hay laboratorio, ¿verdad? Pero ya a partir de los otros temas sí van a tener que llenar un laboratorio. Dice Claudia, tiene que irse a participante y darle clic en su nombre y dice, gracias Claudia. Muy bien. Iniciamos entonces aprovechando que estoy en la plataforma me voy a quedar acá. Me escucha suave, dice Manuel. Bueno, siento que estoy hablando como en tono normal, pero lo voy a volver a explicar, Manuel. Perdón si no se me escucha muy bien, pero a ver, estoy... Ajá, tengo bien el micrófono, todo está bien. Le explico con mucho gusto, Manuel, las tareas. Lo que les van a revisar, si usted se fija, en la plataforma están estos íconos, voy a volver a decir lo de los íconos, el del librito es el desarrollo teórico del tema. El del video es un video corto y que abajo del video encontramos un enlace para descargar la plantilla de ejercicios. En este tema no hay laboratorio, pero en los siguientes sí hay. Entonces, en este ícono del lápiz están los laboratorios, que lo ideal es que lo vaya haciendo después de cada clase, pero les decía que si pueden avanzar la plataforma es libre, pueden avanzar a su ritmo. Entonces, muy probablemente les comuniquen que cada jueves les van a estar revisando el avance de la semana, es decir, que para este jueves ustedes ya tienen que tener los tres laboratorios realizados. Ok, Manuel, con mucho gusto. Muy bien. Les decía que aprovechando que estoy aquí en la plataforma, vamos a iniciar entonces el tema del día de hoy, que es hablar de los conceptos básicos. Ya todos no, pues, no ignoramos nada qué es Excel. Yo algunas veces digo, y si usted tuviera que explicarle qué es Excel a una persona que no sabe nada, ¿cómo se lo explicarían ustedes? ¿Verdad? Bueno, nosotros porque ya sabemos y decimos, ah, pero ya sabemos que es Excel, ya le conocemos la cara, ya hemos trabajado en él, si lo que queremos es saber un poquito más, pero empecemos, ¿verdad? Son los primeros pasos, entonces, pues, vamos a hablar de que Excel es un programa informático que lo ha desarrollado la corporación que se llama Microsoft. esa es la que usualmente tenemos, la que usamos, pero no es que solo esa exista, hay muchas más hojas de cálculo que no ha desarrollado, no solo Microsoft ha desarrollado la hoja de cálculo, sino que hay otras corporaciones, otras organizaciones que han creado sus propias hojas de cálculo, ¿verdad? Entonces, se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras, esa es la finalidad del programa. Excel es un hermanito del Word que tanto que ocupamos, el Word ya sabemos que es para hacer textos, ¿verdad? Digitar textos, producir textos, el PowerPoint también es un hermanito de estos que lo utilizamos para hacer presentaciones, esos son como los tres más conocidos. Entonces, la finalidad de Excel es realizar tareas contables y financieras. Entonces, nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Si voy a pensar en datos numéricos, no voy a pensar en un Word, no voy a pensar en un PowerPoint, sino que voy a pensar en un Excel que me ayude a trabajar con datos numéricos. Ya sabemos cuál es la ventana, ¿verdad? Que sirve para realizar tareas y que ya sabemos que la utilidad de la hoja de cálculo va a ser trabajar con fórmulas. Eso es precisamente lo básico, ¿verdad? Trabajar con fórmulas. Trabajar con gráficos, ¿verdad? Esa es la finalidad. O sea, de repente nos decía un compañero queremos tabular algo y por supuesto que no hay nada mejor que leer una información que es a través de un gráfico. Y luego están los lenguajes de programación que ya Excel incluye un lenguaje de programación que ustedes se lo verá en el nivel avanzado. Conceptos básicos. Esos rectángulos que logramos apreciar pues eso se llaman celdas. ¿Y qué son las celdas? Pues cada rectángulo que va a ser la intercepción entre la fila que está representada por números y columnas que están representadas por letras. las celdas se pueden convertir en conjuntos de celdas y esos conjuntos de celdas les vamos a llamar rango. Está así como está la foto. ¿Verdad? Eso es un rango cuando hay varias celdas seleccionadas que pueden ser filas, pueden ser columnas o una combinación de ellas. ¿Cómo vamos a saber la celda activa? Pues tenemos aquí ya lo vamos a ver un poco más grande el cuadro de nombres que vamos a estar trabajando en el cuadro de nombres. Hay un tema que vamos a ver exclusivamente el cuadro de nombres. Entonces, esa es la celda activa, esta que justo se ve de color blanco y el rango activo que va a ser precisamente el que está seleccionado. Entonces, acá pues, aquí creo que hay una confusión porque las filas son las horizontales, horizontales, ¿verdad? ¿Cuántas filas tiene? Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. ¿Columnas? Pues están ordenadas de arriba hacia abajo. Aquí hay un error de conceptos, pero creo que ya no nos vamos a confundir. Las columnas son las verticales representadas por letras y ¿cuántas columnas hay? Dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro. Y llega hasta la combinación de letras X, F, D. Todo el abecedario más toda la combinación. Y aquí tenemos pues la distribución de la ventana de Excel. Es bien importante que sepamos cómo se llama cada una de las partes porque de pronto solo decimos es que es un cosito que parece lupa. Debemos de saber exactamente los nombres para llamar cada parte de la ventana por su nombre correcto. Por ejemplo, lo primero que encontramos aquí usualmente es lo primero que se encuentra. Algunas veces los usuarios los mueven y la barra de acceso rápido puede ser que les aparezca aquí abajo, pero de manera predeterminada aparece acá. La barra de cintillas o la barra de pestañas es verdad que si bien es cierto podemos tener idea de lo que tiene la pestaña archivo, la pestaña inicio, la pestaña insertar, diseño de página, pero de esta pestaña en adelante empiezan a cambiar los programas porque la mayoría de programas nos vamos a encontrar con archivo, inicio, insertar, diseño de página. Hasta ahí estamos muy familiarizados, pero las pestañas muy particulares de Excel van a ser entonces fórmula, datos, esas son como las dos pestañas muy particulares, ¿verdad? Y por supuesto el comportamiento de revisar que es muy particular de cada programa. La barra de título nos va a representar el nombre del archivo, el nombre que nosotros hayamos asignado al archivo como lo hemos guardado y el nombre del programa en el que estemos trabajando. Aparece un icono de ayuda, ¿verdad? Ya ustedes expresaron que son autodidactas y eso es lo mejor que pueden ser. No hay nada mejor que ser autodidacta y aprender por experiencia, ¿verdad? Porque cuando uno es autodidacta uno se va a lo puntual a lo que necesita, ¿verdad? Entonces eso es muchísimo mejor. Aquí ustedes pueden preguntar y esto pues son los botones de control que si bien es cierto ya con el Windows 11 aparecen un poco diferentes, ¿verdad? Que ya esto es un uso básico desde el Windows aprendimos que estos botones uno es para minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. la barra de contenido de celda que es la barra de fórmula lo mismo que podemos estar escribiendo en una celda lo vamos a ver en la barra de fórmulas señaladas las columnas ¿verdad? las barras de desplazamiento esto no es tan novedoso el zoom ¿verdad? igual ahí nosotros podemos aumentarlo disminuirlo las diferentes vistas que podemos tener la normal diseño de página etcétera la barra de estado que es sumamente importante cuando nosotros pues tenemos que hacer cálculos y a veces no hemos hecho la fórmula pero en la barra de estado podemos ver el comportamiento o algunos cálculos numéricos simples ¿verdad? esta barra de estado también ustedes la van a profundizar un poquito más cuando se encuentren en el nivel avanzado los botones de desplazamiento de las hojas las filas el botón para seleccionar todas las celdas que es justamente el que aparece antes del 1 y antes de la letra A es el botón para seleccionar todas las celdas este es el nombre de celda que yo les decía este cuadro de nombres hay una clase que nos vamos a dedicar solo a hablar de los nombres de celda o del cuadro de nombres y están pues las herramientas que cada vez que vamos haciendo clic en las pestañas nos van apareciendo las herramientas que corresponden a esas pestañas el ingreso de datos a Excel es si bien es cierto es muy básico pero muy importante comprenderlo desde el inicio decíamos decíamos anteriormente que nosotros podemos ingresar datos a la celda directamente a la celda o escribiendo en la barra de fórmulas ¿verdad? y sabiendo en qué celdas estamos ubicados entonces a continuación viene el video que me gustaría que me lo voy a saltar voy a pasar directamente a la práctica que Windows es el que estamos aprendiendo que actualización de Excel fíjese que yo Wendy en mi computadora yo tengo el Windows 11 y tengo el Office 365 si ustedes tienen el Office 2019 o el Office 2016 no le va a presentar problema igual con el Windows 10 tampoco les va a presentar problema no va a haber mucha diferencia ahora si ya ustedes en su equipo tienen tal vez un Office 2010 puede ser que hayan algunas diferencias recomendarles si se puede ¿verdad? si ustedes pueden tener actualizado su equipo sería lo mejor pero si no pues si adelantarles que Excel 2010 puede ser que tengamos alguna diferencia pero en mi caso particular yo les voy a estar mostrando el Windows 11 el Office 365 ¿verdad? pero que es muy similar al 2019 2016 es bastante similar lo que pasa que cada versión lo que va haciendo es mejorando un poquito las herramientas y mejorando un poco las funciones pero en general en los primeros pasos en lo básico no creo que vayamos a tener problemas que ustedes tengan versiones diferentes bien entonces voy a compartirles al grupo de WhatsApp el el archivo que vamos a estar practicando en este momento ahí acabo de compartirles el ejercicio que vamos a estar realizando en este momentito voy a mostrarles la pantalla bien ok vamos a ir el paso a paso recuerde que pues estamos iniciando y el ingreso de datos hay que comprenderlo desde el principio ¿verdad? si bien es cierto es tan básico pero si no tenemos la comprensión del ingreso de datos podríamos no tener los mejores resultados entonces solo me dan un momentito ha comenzado a llover voy a conectar los audífonos y Gracias. Iniciamos entonces el paso a paso de la guía. Pues como ya tenemos abierto Excel, ¿verdad? Vamos a situarnos, cuando ingresamos a Excel, la celda predeterminada va a ser A1. Bueno, aquí es A1. Esa es la celda en donde estamos ubicados. Entonces, vamos a ingresar, dice, vamos a escribir 1990 y presionamos Enter. Ok, solo que tenga cuidado. Bueno, me imagino que el audio solo lo tiene en un dispositivo, ¿verdad? Pero no importa. Solo para tener ese cuidadito nada más. No hay ningún problema. Bien, entonces hemos hecho el primer ingreso. Pues bien, ahí no hay ningún problema. Simplemente ingresé números, presioné Enter y el dato ha quedado ingresado. Luego dice que en la celda A2, justamente donde estamos ubicados, en la celda A2, vamos a ingresar 1.995. Bueno, pues no ha habido mayor diferencia. La diferencia únicamente es que hay un punto nada más en el mundo. En la celda A3 nos dice, ahora escriba 1995,2. Y ahí hay una diferencia. Para poder hacer más ancha la columna, me ubico en la línea que divide la letra y arrastro. Hay una diferencia. Cuando ingresamos datos numéricos, automáticamente se alinean a la derecha. Pero si este número, podemos decir, pues no lo ha tomado Excel como número, lo ha tomado como un texto, porque lo ha dejado como una alineación predeterminada a la izquierda. Y desde ahí es donde tenemos que tener cuidado. Las alineaciones son diferentes simplemente porque Excel, de manera predeterminada, los datos numéricos los alinea a la derecha y los datos de texto los alinea a la izquierda. Así que si yo voy a hacer operaciones con números y tengo eso, desde ahí yo tengo que saber que tengo un inconveniente. Luego dice, en la celda A4 ingrese un número grande. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces, lo que ha hecho Excel es que como es un número tan grande, lo dejo a mostrar en la barra de fórmulas. Pero acá en la celda se ve que lo ha convertido a un número en potencia de 10 o con exponente. ¿Qué significa esto? Dice, ese número tan grande que ingresó, se lo ha convertido en uno punto 2346 elevado o un por 10 a la 13, indicando el número 13 en números después del punto. Eso es un poquito de matemática, ¿verdad? Cuando veíamos matemática, ¿verdad? Veíamos este formato exponencial. En la celda A5 vamos a ingresar menos 2950. Y vea, voy a hacer más ancha la cuadra para que vayamos viendo. En este momento, el ejercicio es simplemente ingresar datos y prestar atención a la alineación predeterminada de los números. Pues con este menos 2950 no hay problema, es un número negativo. Negativo. En A6 vamos a escribir 2950 entre paréntesis. Igual, ya sea que lo ingresemos con el menos o con los paréntesis, Excel toma ese número como negativo. Luego, en la celda A7 vamos a ingresar 12%. Igual, no hay ningún problema. Es un número expresado en porcentaje. Ahora dice que vamos a ingresar 0,12. Fíjese que aquí también hay que fijarnos en algo. No, para no saltarme como lo de la guía. Voy a escribir el 12,7. Aquí hay una cosa. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a que las tomas las utilizamos para miles. Y los puntos los utilizamos para miles. Algunos utilizan el punto como miles y la coma como decimales. ¿Cuál es su separador de miles y cuál es su separador de decimales? La coma no es decimal. La coma no utiliza coma mil. Entonces, si yo ese 12,7 en realidad quiero que sea 12,7, pues precisamente yo mejor utilizo el 12,7. Que al final eso es lo que quiero conseguir. 12,7%. La otra recomendación es que, por ejemplo, yo he escribido 12,7, pero automáticamente se le puso un... Pero si yo no quiero que se muestre así, simplemente... Dice, si yo dejo el puntero ahí, dice disminuir decimales. Entonces, simplemente presiono ese hijo, ¿no? Cuando vamos a ingresar datos, es mejor que lo haga... Si tenemos un teclado con su teclado numérico a la derecha, mejor utilicemos los números de la derecha. El punto que utilizamos en ese teclado numérico va a ser el punto que se nos va a aceptar. Ya sea como a usar punto de acuerdo a la configuración. Pero lo más recomendable es que si tenemos teclado... Si no es el teclado así, de las laptops, generalmente es así. Luego dice que en la celda A9 vamos a escribir... Puede ser que sea porque fíjese que aquí está lloviendo. Entonces, a lo mejor voy a tratar pausado para que la idea no se vaya a perder y se vaya poniendo clara. Sí, la verdad que sí. Ahorita está lloviendo por acá. Sin embargo, voy a hablar así quizás un poco, como les decía, más pausada. Para que se vaya comprendiendo. Espero que vayamos... Sí, en época de invierno, pues son cosas que nos pasan, ¿verdad? No suceden. Espero... Voy a ir un poco más lento, porque la idea es que se entienda. Sí, claro que sí. Por supuesto que entendemos la situación, ¿verdad? Imagínese yo, pues estoy en este caso ahorita. Está lloviendo aquí en esta zona ahorita. Bien. Voy a continuar. Voy a continuar. En la celda A9 nos dice que vamos a escribir 1,200 euros. Digamos que, a ver, aquí tenemos el signo del euro. Yo podría hacer esto, ¿verdad? Yo podría hacer esto, ¿verdad? De una vez. Ponerle de una vez el signo del euro. Bueno, está este también. Vamos a ver. Voy a ponerle, escribirle 1,200. Y lo dejó así. Yo solo escribí los puros números. Porque yo había seleccionado euro. Si yo selecciono este, por ejemplo, español. Ese es el que nos está sugiriendo, ¿verdad? Automáticamente aquí dice contabilidad. Entonces, allí, pues, en este formato de número, pues, ahí ustedes sabrán cuál elegir. Por supuesto que nosotros usamos español, ¿verdad? Nosotros usamos el dólar. Pero ahí están para que los pueda seleccionar. Se visualiza, entonces, yo no escribí la coma. Yo no escribí el punto. Y miren que sé que todos tenemos agenda ocupada. Todos tenemos muchas cosas que hacer después de esta hora, ¿verdad? Así que yo me tengo que quedar hasta aquí. Porque así como tenemos que ser puntuales en la hora de entrada, también vamos a ser puntuales en la hora de salir. Así que les dejo esa guía. Ustedes la pueden trabajar porque ya ven que cada día hay un tema diferente. Claro, hay temas que son un poco más cortos que otros. Y, por supuesto, hoy por ser el primer día, pues, era necesario hacer algunas cosas al inicio. Si ustedes continúan con la guía, perfecto. Y si no, mañana yo puedo tomar un poco de tiempo y luego seguir con el tema que corresponde al día de mañana. Les agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos mañana a las ocho de la noche. Buenas noches, muchas gracias, licenciada. Buenas noches, es un gusto. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, es un gusto. Buenas noches, licenciada. Fue un gusto conocerla. Muchas gracias, igualmente. Continuamos mañana, solo una pequeña duda. Si teníamos alguna duda, licenciada, le podemos mandar algún mensajito o mañana. Claro que sí, pueden mandar mensaje y si no, pues, en la clase lo aclaramos. De todas maneras, casi siempre en la clase aclaro, ¿verdad? Porque en el día no les prometo responder rápido, ¿verdad? Porque tenemos como otras actividades laborales, ¿verdad? Pero con mucho gusto en la clase, cualquier duda. Claro. Muchas gracias, buenas noches. Sí, yo tengo una consulta, fíjese que ya no estoy en el grupo de WhatsApp. Este, o sea, no estoy en el grupo, como escuché al principio. Sí, déjeme ver si le comparto por aquí el enlace para que se vea unir. Ajá, el enlace. Ahorita. Ahí está, ahí se lo dejé. Muchas gracias, muy amable. Ok, un gusto. Bien, feliz noche, nos vemos mañana.